Un futuro brillante le espera a Nicolás Becerra, un deportista barranqueño que con tan solo 12 años ha participado y ganado muchos torneos de BMX a nivel nacional, el más reciente de ellos en la ciudad de Medellín. Bueno, Nico está entre los mejores prácticamente aquí de Santander en su categoría, por no decirle el mejor, porque hay niños muy buenos, pero él está entre la cúspide y ahorita prácticamente está en una categoría que se llama 12 expertos. Acabo de ganar, venimos de una válida Interclubes donde gana su camiseta como campeón, antes, antiguamente habían hecho otra válida también, ya venía ganando otra camiseta como campeón en una válida Chimano, ha traído buenos triunfos a la ciudad. Los padres de Nicolás han jugado un papel fundamental en su desarrollo como deportista en esta disciplina, quienes lo han apoyado desde los 7 años, que fue cuando inició sus entrenamientos. De verdad que este triunfo hay que dedicarse a los papás de ese muchacho porque invierten demasiado en él, que es como un deportista prácticamente sale a flote, es de la única manera, de competencia en competencia, de todos los fines de semana estar en competencia y eso es dinero, entonces es excelente por los papás y felicitar al muchacho que es un excelente corredor. Nicolás a tan corta edad cuenta con un gran talento que aprovecha al máximo en cada competencia. Vamos a practicar este deporte porque me siento más exigido por este deporte, me siento más tranquilo además que sobre el otro porque ya vengo practicando desde hace rato, desde hace 6 años, entonces por eso me gusta el bicicloss. Había bajado a Medellín, a Santander, a Bucaramanga, a Bello y a todos los lugares y a Bogotá. Este deporte, como muchos otros, requiere de gran inversión económica para continuar teniendo buenos resultados y avanzar hasta la cúspide. Yo diría que es un, aparte de patrocinio, es un gesto muy bueno, de pronto patrocinar al hombre porque lleva un proceso muy, uno de los mejores procesos prácticamente de Barranca Bermeja, pensando en grande, ¿no? Estamos pensando en grande. Hay muchachos ahorita en este momento que nos ha tocado, por ejemplo, voy a hablar un poquitico de un hijo que yo tengo que corre a nivel nacional, que ya es una categoría élite, donde tocó sacarlo de aquí de Barranca porque prácticamente patrocinios y cosas así, pues aquí es difícil, a una edad ya de esas donde se exige mucho dinero. Entonces, un muchacho de esos, en caso de que alguien quiera apoyarlo, de verdad que excelente, excelente porque están apoyando un buen gesto, un excelente gesto porque es un futuro y tiene mucho futuro en el BMX. Desde Enlace Noticias deseamos muchos éxitos a este gran deportista que apenas inicia su carrera en esta disciplina en la que ya ha ganado más medallas y trofeos de los que caben en su stand.